¡Aquí se pasa, baby! ¡Es para la gente emocional de Madrid! ¡Bienvenidos! ¡Es la vida, manitos! ¡Santar a los Madrid! ¿De qué ha sido tus labios? ¡Es tan poder! ¿De qué se va a salir a la edad? ¡Es para la gente! ¿De qué te va a ir amando? ¡Abracándome! 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 ¡Y tú! ¡Es para seguir! ¡Es para! ¡Es para seguir! ¡Sigue bailando la aventadura! ¡Schadón, fui! ¡Sigue por el voriene, sigue por el voriene, sigue por el mar! ¡Bienvenidos! ¡Abracándome! ¡Abracándome! ¡Vocion! ¡Songeré! ¡Abracándome! ¡Songeré! ¡Gracias! 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 donde están las mujeres donde están las mujeres ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? Puebla, puébla, 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 puébla. Y otro rico así para seguir vagando esta noche bonita. ¡Suscríbete al canal! 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 Es una bella noche de amor, de pasión que vivimos tú y yo, de curarte, a bajarte de verdad, no te irás nada más, que te pedirás tu amor, un rito más tu poder, cuando te marchaste de mí. A pesar de que lo sigo bonito, trataré de olvidarte, a pesar de que lo sigo bonito, trataré de olvidarte. ¡Fuelo vivo, mirado! ¡Fuelo vivo, mirado! ¡Fuelo vivo! ¡Fuelo vivo, mirado! 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 ¡Fuelo vivo! 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 ¡ Que te sigo con el viento, cantaré, pero en mi cariño. ¡Buenos, buenos! La familia y las chicas de la mañana, vamos a ver el día. ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, amigos! Que te sigo con el viento, cantaré, pero en mi cariño. Que te sigo con el viento, cantaré, pero en mi cariño. ¡Sí, me te quedo la cerveza! ¡Toma la cervecina! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, amigos! ¡Buenos, amigos! ¡Sigan los buenos! ¡Sigan bailando! La gente va a salir. ¿Dónde está la marquita, va a salir? ¿Dónde? Hay una manquita para salir de cómo se baila. ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¿Cómo se baila? Dale a la manquita, dale a la manquita, dale a la manquita. ¡Una! ¡Sí! ¡Déle a la manquita, déle a la manquita, déle a la manquita! ¡Salud, salud a la gente que está tomando! ¡La gente que está difundiéndose, que se conoce! ¡Báilelo, bailelo, 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 bailelo! ¡La gente de Otro Mano! ¿Dónde está? ¡Otro Mano! ¡Arriba la banda! ¡Arriba la banda! ¡Arriba la banda! ¡Ibarra! ¿Dónde está Ibarra? ¡Eso, bienvenidos! ¡Es Matarama! ¡Mi amigo la garta! ¡Ya me ayudará! ¡Vale la cintura, Mami! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Aquí! 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 –Volver! ¡Aquí! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video